Hace un mes el Ministerio de Deporte aprobó tres importantes proyectos a ejecutar por parte de la Federación Deportiva de Cotopaxi, los cuales mediante auspicios permitirán el fortalecimiento en varios ámbitos. Uno de ellos es la rehabilitación del área de escalada, la cual alberga a 50 deportistas en esta rama y hoy está deteriorada. El primero es con relación a la adquisición de implementación para el muro de escalada. Es la compra de presas, precisamente presas de una calidad de primera. El proyecto es alrededor de unos 7 mil dólares. Estamos buscando precisamente un auspiciante. Esto nos ayudaría a nosotros, precisamente, a seguir subiendo el nivel de la escalada y la inversión no es que compren las presas y ya, dos o tres meses. Esas presas nos van a servir durante aproximadamente unos 10 años y eso nos ayudaría grandemente a seguir trabajando en el desarrollo de la escalada provincial y a mejorar el nivel de nuestros niños y jóvenes que practican la misma. Ligas cantonales y el solventar gastos que varias disciplinas requieren son parte de tres proyectos a ejecutar hasta finalizar este año, los cuales permiten tener en cuenta las necesidades de los deportistas en todas las áreas. Tenemos el otro proyecto que es la implementación a las ligas cantonales de la provincia. Estas ligas deportivas cantonales, que son parte de la Federación Deportiva de Cotopaxi, tienen en estos momentos una crisis, precisamente, de implementación. Este proyecto es alrededor de 30 mil dólares, donde se priorizan los deportes en algunos de estos cantones. El último proyecto es un festival. Este festival ya va por la oncena edición. Es un festival de deporte e iniciación. Es alrededor de 59 mil dólares. Este evento se hace en los siete cantones, donde participan los siete cantones de la provincia. El proyecto consiste, precisamente, en todo lo que tiene que ver con el aseguramiento al evento. Está uniforme, la alimentación, el hospedaje de los atletas, el pago del arbitraje, y una serie de aseguramientos que lleva el evento, transporte. ¿Pero en qué consiste el incentivo tributario, el cual sería un mecanismo para que la empresa privada aporte con los deportistas de la provincia? Más de 50 de ellos han representado a Cotopaxi y el Ecuador a nivel internacional. Se le da un incentivo a las empresas que invierten en el deporte con el 1.5 por cada dólar invertido en deporte. Esto quiere decir que por cada dólar que invierta la empresa a un deportista, se le autoriza el impuesto a la renta a justificar 1.5. Con esos proyectos, lograr buscar el auspicio de la empresa privada para que invierta en el deporte. Se espera la colaboración de la empresa privada para los auspicios que se pretende conseguir mediante estas iniciativas, las cuales benefician a los deportistas y sus avances a nivel nacional e internacional. Para Marca TV, Joana Medina.